Vamos a ver, hay una normalita Esta es normalita Y vimos que había que convertirla en una función a trozo Se igualábamos a 0 Lo despejábamos Y esto tenía dos trozos Como la función valor absoluto lo que hace es Cambiar de signo cuando es negativo Tú te tienes que fijar Que si yo cojo por ejemplo de aquí el 3 Si x vale 3 Me queda 2 por 3 menos 4 6 menos 4 es 2 Esto es positivo Entonces como en esta parte la función es positiva Se queda igual, no cambia Aquí la función no cambia Pero si me cojo un número a la izquierda Por ejemplo el 1 Me queda 2 por 1 menos 4 Que es menos 2 Que es negativo Entonces la función valor absoluto lo que hace es cambiar signo Cuando la función es negativa Entonces la función Lo que tienes que hacer es cambiar el signo ¿Qué es cambiar el signo? Ponerle un menos a todo Lo que hay dentro del valor absoluto Esto Entonces la función Sería una cosa así Esta partida por el 2 X mayor o igual que 2 Y X menor que 2 Y cuando X mayor o igual que 2 Se queda igual Y cuando X menor que 2 Le cambio el signo Para ponerlo bonito Esto sería 4 menos 2X Si X menor que 2 Y 2X menos 4 Si X mayor o igual que 2 Si tú la quisieras dibujar Pues sería una función a trozos Es decir una función a trozos normal y corriente Aquí valdría 2X menos 4 Y aquí valdría 4 menos 2X De aquí con que me coja un par de puntos El 2 y el 3 me valen Y aunque me coja aquí un par de puntos El 2 y el 1 me valen 2 por 2 4 menos 4 es 0 2 por 3 6 menos 4 es 2 4 menos 4 es 0 4 menos 2 es 2 Y te queda una cosa así La típica de valor absoluto Te lo habías Te queda una cosa así En el 2 vale 0 Por la derecha en el 3 vale 2 Y por la izquierda en el 1 vale 2 O sea que por un lado es así Y por el otro así el pico Realmente lo que hace la función valor absoluto Es cuando es negativa Porque esto sería una recta normal así A la parte que es negativa Le da la vuelta Ya está Y ya está Y lo que te piden es que la dibuje Fíjate que si te piden que la dibuje Con que tú cogieras e hicieras la tabla Alrededor del 2 te valdría Para dibujarla El 1, el 2 y el 3 Te sale esto Pum pum Dibujá Ya está Pero Hay que hacer un poquito más Pero hay aquí una Un poquito más graciosa Que la vamos a hacer Para completar el tema Borro Esto es lo más complicado Que te ponen en este tema ¿Qué te hacen ahí? Puesto igual a esto a 0 Sí Que es donde la función salta Alrededor no tiene ningún problema Entonces te quedaría Del 2 para acá es positivo O sea quedaría igual X menos 2 Menos 5 Pero del 2 para la izquierda es negativa Sería Menos X menos 2 Menos 5 O sea le cambio el signo Al valor absoluto Y esto sería realmente Menos X más 2 Menos 5 Y si la quiero poner bonita Esta parte sería X menos 7 Y esta parte sería Menos X menos 3 Yo te digo que para dibujarla No hace falta ni ponerla En forma de valor absoluto Y te piden que la dibujen a más Tú te coges el 2 Que es donde salta Y el 3 Y aquí el 2 Y el 1 Sustituye 2 menos 7 Menos 5 3 menos 7 Menos 4 Menos 2 Menos 3 Menos 5 Menos 1 Menos 3 Menos 4 Fíjate que es simétrica Ponle y para otro Da lo mismo Ajá Vamos a ver El 2 menos 5 Sería este Que lo comparten los dos Los dos trozos Por un lado 3 menos 4 Que es este Y 1 menos 4 Que es este O sea Tiene la misma forma ¿Qué pasa? Que le resta menos 5 O sea Le resta 5 Entonces es la misma función Pero la baja 5 unidades Las que hemos visto hasta ahora Empezaban aquí Le resta 5 Por la baja 5 Que fuera más 3 Pues le sumaría 3 Vale Que le resta 2 La corre 2 Para allá de la derecha ¿Eh? X menos 2 Sí La función Valor absoluto de X Es así ¿Vale? Sí Entonces tú Cuando le restas 2 a la X Lo que hace es correrla Para la derecha Claro Y cuando le restas 5 La corre para abajo Ajá Entonces tú Y el 5 lo pongo allí Me viene allí En vez de X ¿Cómo allí? ¿Cómo allí? ¿Cómo en la izquierda? ¿Cómo en las radicales? ¿Cómo? Yo puedo poner menos 5 aquí delante Pero es lo mismo Podría ser que le sumara 5 Si le ponemos a 5 La corre para arriba Vamos a ver Pero si piense de X Menos 5 Vamos a ver ¿5 vale lo absoluto de X menos 2? ¿Esto? Esto es lo mismo Si es lo mismo Solo que el menos 5 En vez de ponerlo detrás Lo he puesto delante Pero es lo mismo Esto supongo que en el tema siguiente Lo daré un poquito más Pero es que la función Y la hipérbola Y las parábolas Y todo eso Se pueden cambiar Cambiando En vez de poniendo X Y X menos 2 La corre para la derecha Y X más 2 La corre para la izquierda Si le sumo un número La corre para arriba Si le resto un número A la Y La corre para abajo Ya está Tota Tota